Debo decir que siempre muy complacido por la estrecha colaboración que ha tenido la Caja con la Junta de Protección Social una y otra vez ante necesidades puntuales que ha tenido la Caja y particularmente orientados a atender cada vez mejor a los ciudadanos costavicenses, a los pacientes que están buscando ayuda, pues entonces ahí ha estado la Junta de Protección Social con los recursos obtenidos a través de la lotería estatal para comprar particularmente, para construir, equipar necesidades por ejemplo hoy el acelerador lineal que estamos inaugurando en el Hospital México. Para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, ¿cómo puede describirse la importancia de un equipo como este? En primer lugar, las grandes terapias que tiene el cáncer, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, cirugía una de las menos invasivas, la que menos daño le hace al paciente es la radioterapia. Los aceleradores lineales como este, más modernos, más precisos, ayudan a que podamos atacar directamente el cáncer con el mínimo daño a la salud del paciente. Usted decía que ahora hay un compromiso de la Caja para que este equipo pueda seguirse utilizando en el tiempo que sea sostenible el servicio que brinda. Así es, nosotros como Caja, si bien agradecemos profundamente este aporte inicial que hace la Junta de Protección Social al brindarnos el equipo pagado, pues somos conscientes de que en el tiempo habrá unos costos de mantenimiento, de equipar con profesionales como el doctor que nos expuso ahora. Ese tipo de mantenimiento en el tiempo, de uso en el tiempo, es costoso, pero nosotros hemos adquirido el compromiso de aprovechar al máximo este instrumento que nos ha brindado la Junta de Protección Social.